y hoy es miércoles 20 de enero del 2021 es que yo una vez y uno una identificación de él y se llamaba rodolfo entonces pero yo pues lo conozco como raúl terrazas mire en el caso tuyo el registro figura guadalupe pero a ti te gusta que tengan lupita siempre me han dicho que una cosa es el registro otra cosa lo que uno quiera sí entonces raúl está vivo o ya murió el murió cuando yo tenía posiblemente unos 20 25 y eso es tu mamá y no me lo dijeron como llama tu mamá josefina y está viva no lamentablemente es murió sin que yo estuviera con ella ahí para que me estaba estar con ella en la muerte pudiendo estar con ella en la vida es que no se me impactó mucho que ella se quedara sola no sé algo se me quedó ahora hablamos con ella para que te lo quite lo que quedó bueno tú con quién vives vivo tengo cuatro hijos pero vivo con tres y él para el papá de los dos hijos menores de los cuantos hijos menores de los dos los tres y los menores de los dos hijos como se llama sin apellido a josef 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 y son compañeros pues si volvimos estamos divorciados yo estuvimos separados por 15 años y digamos que por soledad pero por soledad ahora están otra vez juntos sí se puede decir no sé ya lo dijo se puede decir no ya lo dijo y que ha grabado estamos otra vez juntos como recién casados bueno que estar dispuesta a lograr hoy pues no sé a lo mejor cambiaron un poco de mi actitud a como le digo ahora a no recordar ciertas cosas a recordarlas pero que no me hagan daño eso sí ahí sí estamos de acuerdo qué cosas te hicieron daño yo te la ayuda a retirar no sé si tenía desde que tengo uso de razón yo yo me acuerdo como a los cuatro o tres años violaciones por parte de la familia y por parte de afuera tuve relaciones que relaciones va a tener una niña la tocaron la abusaron por la niña no tuvo relaciones relaciones cuando algo es consentido disfrutado y la niña no disfrutó por parte de la niña que es distinto una niñita por parte de familiares y no familiares antes agradezcamos que no le hicieron daño a la niñita unos organitos que apenas están formando y que otras personas demos gracias que la niña salió de eso y que no le causaron un daño irreversible sí listo que más vamos a retirar hoy la relación entre mi familia la comunicación la comunicación quisiera quisiera quiero quiero ser más comunicativa decir si me comunico y si trato de hacerlo bueno no lo trato si hago lo mejor para tener una una buena relación con todos mis sobrinos me afectó mucho la muerte de mi hermana muy bien porque la mató un alguien de la familia ¿cómo se llama? no tu hermana otra confusión con los nombres mi hermana en sí se llama Pánfila no como le digan como le digan Lupe también se llama Lupe entonces tenemos Lupita yo la conocí Lupe entonces tenemos Lupita tú y Lupe tu hermana sí listo sí hasta ahí no hay confusión Lupe ajá la mató ¿quién? ¿lo sabes? mi tía mi tía María aunque le dicen Lupe bueno también no, ahí sí nos encantamos sí Lupita la sobrina María Lupe la tía y Lupe la hermana sí bueno María mi tía María murió pero yo la quise mucho y me hubiera gustado no, a ver un momentico un momentico que usted ya me está enredando que quise mucho a mi tía María que mató a mi hermana Lupe ¿entendí bien? no a mi hermana la mató alguien un hijo de mi sobrino o sea el mismo hijo de mi hermana la mató un momentico que ya había puesto mi tía la mató ¿eso viene siendo un primo tuyo? no, porque la esposa de él fue quien tuvo un hijo fuera de la relación entonces mi sobrino lo crió como hijo propio entonces la mató ¿un medio familiar? sí un medio familiar ¿cómo se llama? ¿o cómo le dicen? no sé, es que yo no los conozco ya me había venido a los Estados Unidos y yo empecé una relación hace como unos 5 años pero no, ni, el nombre me... listo, no lo conozco pongamos aquí, no lo conozco bueno, ¿y cómo la mató? un disparo con un cuchillo la degolló sí él estaba drogado no no, él toda la familia decía que él era muy apartado muy serio muy... y que sentían algo pero nadie hizo nada y fue a visitar a mi a mi hermana en la noche y mi hermana pues le abrió porque pues es de la familia y se estuvo un rato ahí después él mismo le hizo un café a mi hermana estuvo ahí platicando la llevó pues sí, a que se acostara y mi hermana se... no se quiso dormir no podía dormir y cuando mi hermana salió de su recámara ese muchacho estaba abriendo una caja fuerte estaba llevándose la televisión y dinero y... como mi hermana lo descubrió y... entonces... ah... él se le echó encima en la cama la... la puso en la cama y la... se le apoyó sí, él no estaba bien de la cabeza para mí que él sí tenía alguna droga en la cabeza sí bueno, ahora hablamos con tu hermana a ver qué dice por robar por robar sí listo qué más vas a cambiar o retirar hoy ah... ah... tuve pérdidas tres pérdidas voluntarias o involuntarias ah... el primero yo no sabía que estaba embarazada ah... entonces involuntario no fue algo premeditado ah... pero... en el tercer embarazo este... sí fue y... pues sí, me arrepentí o sea que el tercero sí fue aborto los otros no sí sí el tercero fue aborto voluntario el tercero fue aborto voluntario listo, qué más vas a cambiar hoy ah... que a veces me pasa que... por ejemplo... una vez este... estaba viviendo yo con una amiga porque no tenía donde vivir para... bueno, no tenía pero... era... era pesado porque estaba yo sola con mis niños entonces... de repente abre la puerta y llega y... apenas al abrir la puerta yo ya sabía que... que era lo que le pasaba eh... dije, ay, te corrieron del trabajo o sea, mamá no pensé pero yo no se lo dije dije, no, no... qué tonterías eh... estas son... triculeces y... voltea conmigo y me dice, Lupe me corrieron del trabajo cositas así que... premoniciones clarividencia sí, eso tiene muchos nombres mira los diferentes nombres que le dan lee tú misma ay... visión extraocular sí visión extraespacial visión extratemporal visión remota los... en... en... el oriente lo llaman tercer ojo ay... eso tiene muchos nombres es un don que tú tenías o tienes listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? pero ese no hay que cambiarlos, hay que dejarlos, es un don que usted tiene sí sí eh... hay... hay... hay otra cosa que no se me... ah... bueno eso... la visión... eh... yo siento... siento de mi parte que yo tuve la culpa ah... en cierta manera me siento culpable la... la... la visión porque... eh... no sé... yo siempre he sido como muy... muy... muy juguetona y... mi muñequita era mi hermana y yo me sentaba en sus piernas le empezaba a tocar la nariz jugaba con ella la orejita ah... y a veces me llamaba mucho la atención ciertas cosas me dice ay... me gusta como se ve la gente con lentes y... yo quiero usar lentes y a veces leía y dije ay... no... no veo... no veo... no veo... o sea... y era como una broma como... un juego pues sin saber... o sea... de cierta manera... no sé... no sé... y de repente pues ya... no empecé a mirar... no empecé a mirar y... batallo con mi visión... listo... qué más vas a cambiar hoy... ah... quiero que se me quite lo muy amable... no... no... qué pena pero ahí no le voy a ayudar... no... vaya a otra parte... cómo le va a quitar eso... eso tan bonito que tiene... no... no señorita... se equivocó de hotel... es que a veces me meto en mucho lío... no... o sea... yo prefiero... delicadito... o sea... ay... no me convences... entonces... el dolor de cabeza... eso sí... eso sí... ahí sí... en lo otro no estamos de acuerdo... me ha pasado algo raro... este... hay veces que tengo mi miraña... pero... hay veces que... hay cuentas... tengo que cerrar mis ojos... el dolor y... no, no... quitemos eso... hay cuentas que... unos negativos... como películas... van pasando... van pasando... y quiero pararme en uno... pero no puedo... y me duele más... y sigue pasando esa película... esa esa película... y no... no la soporto... es mucho... ahora quitamos eso... sí... siguiente... ay... tengo un calor... inmenso... mire... con decirle que... si ahorita estuviera nevando... estuviera el hielo afuera... yo salgo descalza... y con una blusa cortita... o sea que eres una mujer muy ardiente... mis pies... mis pies... este... empieza... todo... me empieza en la boca del estómago... para arriba... me empieza... de... de la boca del estómago... y luego... mis... mis piernas... pero... no piernas... de la pantorrilla... para abajo... siento como si... literalmente hubiera fuego... listo... siguiente... que más vas a cambiar hoy... no sé si se puede apreciar mi dedo... que tiene raro... señales de atribitis... pero te duele... te duele... si... si... y este... con... con el papá de mis niños... yo tuve mucho... ah... casi odio... este... mucho rencón... mucho... mucha... mucha impotencia... mucho... no sé... demasiado por... ¿como se llama él? muchas cosas... no sé... y... una vez... este... yo... me acuerdo que... miré al cielo... no sé... a veces me pongo a mirar al cielo... y... dije... yo no quiero sentir esta pabria... yo no quiero sentir eso... ah... no quiero sentir absolutamente nada... 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 ah... entonces se muere... es la única manera... de darle gusto... que no sienta absolutamente nada... que usted se muera... no... pero... de rencor... este... odio... o... ese tipo de cosas... y de repente... no sentí nada... no... ah... porque yo no lo podía ver... aunque sea... en una foto... aunque sea... de retirado... y... de repente... es como si me hubieran quitado un... velo... no sé... de algo... una tela... o algo... me siento así... y... ya fue cuando... volvimos por... por soledad... o porque había tenido problemas con mi hija menor... entonces... me dolió mucho... y me sigue doliendo... ya la quitamos... y mi hija... bueno... siguiente... siguiente... eh... mi mamá... la vuelvo a mencionar... porque... nunca fue... si usted me pregunta... cuáles pláticas... yo he tenido con mi mamá... créame que yo... no le recuerdo... yo estuve con ella... hasta los 18... pero no recuerdo... pláticas con mi mamá... en mi memoria... no es tan... o sea... solamente había una... una cosa... que me decía... hija... ora por mí... pero a mí me chocaba... que me dijera eso... me decía... ayúdame... y... una vez me dijo... que ella no quería estar en eso... porque ellos... yo en mi corazón... le decía... por qué hace eso... mamá... o sea... en mi corazón... pero nunca se lo decía... y... y lo que ella hacía conmigo... entonces... decía... yo no quiero estar en eso... hija... pero no puedo salir... hacia brujería... es el único que te recuerdo... no... 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 ella trabajaba... el sexo... el sexo... sí... sí... eso es todo... es la profesión más antigua de la humanidad... y... a ver... su mamá estudió... no... su mamá... tuvo... unos padres... cariñosos... amorosos... que estuvieran pendientes de ella... ah... no lo sé... esto es... qué más podía hacer su mamá... no estudió... no... sabía... algo... distinto... para trabajar... tenía que sobrevivir de alguna manera... sí... eh... pero pues... me arrastró a mí también... y... y eso... una niña... chica... chiquita... yo creo que no... ahora sí... una madre no lo debe hacer... ahora sí entiendo lo de la niña... ahora sí lo entiendo... y cómo hizo la niña para salir de eso... ah... no sé... yo... no quería salir con mi mamá... pero... me dolía que ella sufriera también... y... pues... de alguna manera me escapé... no sé... no, no me escapé... sino que... ah... con... tuve un novio que quise mucho... eh... fue... fueron dos... pero uno me lastimó... y el otro... era mitad japonés... y mitad mexicano... y era un hombre... muy caballero... 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 muy... amable... estábamos estudiando... muy... responsable... muy hombrecito... para la edad que tenía... ¿Cómo se llama? Yona me le dijo... Abraham... ¿Y él te ayudó a salir? Ah... me ayudó... yo... yo diría que fue la persona... que más me ayudó... me ayudó... interiormente... ¿Qué edad tenían más o menos... cuando saliste de eso? Teníamos 17... o sea... hasta los 17... estuviste... enredada con eso... Ah... no más de niña... no más de... niña... como hasta los... cinco años... que yo... recuerdo... eso es lo que yo pienso... una niña tan chiquita... ¿Cómo hizo para salir de eso? No sé... no sé... Ah... Tuvimos muchos peligros... Ah... una vez a mi mamá... la llevamos a cuchillar... y yo allí con ella... Muchos peligros pasamos... Sí... quiero... yo la perdoné... porque... siento que fue ignorancia... que... eso... no sé... ignorar... es que... es que eso fue ignorancia... si tu mamá hubiera sido profesional... si tu papá... eh... la hubiera querido... si tu mamá... abuelos... o lo que haya sido... esas fueron las circunstancias... que llevaron a tu mamá eso... ajá... sí... y también recuerdo que... que una vez me describió a mi abuela... que tenía cabello largo... así... pero pues no sé si se ha dado... o no... nunca los conocí... por lo menos sabes cómo... sabes cómo se llama... sí... mi abuelo se... se llamaba Ezequiel... se llamaba Ezequiel... con Zeta... y... mi abuela... Eulalia... donde vivían... en qué parte de México... ellos... en sí... son de Durango... pero... vivíamos en Ciudad Juárez... la mitad... de su vida... la pasaron en Juárez... bueno... y quien te hizo bonita... mi papá... mi papá... sabía hacerlas... para qué le digo que no... sí... ay... mi papá tan lindo... murió mi papá... Raúl... era lindo... bueno... yo no sé si era lindo... usted fue la que dijo que era lindo... sí... yo no... a mí me gustaría saber de dónde era él... porque él era como... era bajito... pero era como así... no sé... un poquito... a lo mejor... no sé... y... yo escuché que su mamá era del Paso... o vivía en el Paso... no sé... pero... nunca supe... desde los 15 años... no volví a saber de él... ahora averiguamos... no volví a saber desde... desde los 15 años... sí... fue uno de los compañeros de tu mamá... sí... listo... ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy... aprovechando que vas a empezar vida nueva? ah... hay algo que... ah... me estimía... me estimía mucho... este... y yo siento que estoy inflamada de mi vientre... inclusive... inclusive... a veces... no... no ando a gusto... y... últimamente... me siento bien... cuando no como... y cuando como... me siento mal... no... no voy a dejar de comer... ahí sí se siente peor... usted se imagina... como una Catrina en el cementerio... toda flaca llena de huesos... no... 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 ¿Por qué? Porque yo nunca he comido así. Mi comida es algo pequeño y una natalidad. Algo pequeño. A ver, yo me doy cuenta. ¿Cuántas tortillas al pastor? A ver yo, ¿qué es lo pequeño que comes? Bebe. Por ejemplo, tres tacos. Tres tacos. ¿Y reforzados con chile habanero, con carne al pastor o cómo los tacos? No, tres taquitos ya sean de barbacoa. Me gusta mucho la barbacoa, su cilantro, cebollito, salcita y ya nada más. Ah, bueno. Y ya un agua natural y ya. Ah, listo. Ya soy chiquito. Listo, entonces sí. Sígase comiendo los tres. Sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Cambiamos a José o dejamos el mismo? Cambiamos. También. Cambiamos. Eso sí. Este, yo quería, siempre me gusta conciertar a mis hijos. Porque yo dije una vez, yo no quiero ser como mi mamá. Nunca lo voy a hacer. Pero si hubiera necesidad, vea muchachita, si hubiera necesidad, no hay más remedio. Usted no se puede morir ni puede dejar morir a sus hijos. Yo siempre me ha gustado conversarlo juntos cuando es algo de familia. Y quiero hacer en estos días, en una conversación con ellos acerca de sus carreras, porque mis dos grandes son profesionales. Pero mi hijo, el que está aquí conmigo, mi hija no vive aquí, ella vive en otra ciudad. Pero mi hijo que está aquí es profesional, pero no pudo conseguir trabajo porque la compañía, por la pandemia, despidieron a muchos. ¿Y qué trabaja? ¿Qué línea? Es, pensarlo en la computación. Eso tiene trabajo en todas partes. Sí. Se llama SEO. Ay, no me acuerdo bien el nombre. Pero si es computación, él consigue trabajo muy fácil. Sí, y no ha podido, no ha podido, no ha podido, no ha podido, ya tiene tres meses, dos meses, casi tres, y meses espera. Y mis dos hijos, el chiquito es bien inteligente, bien inteligente, tan inteligente que se grabó casi a los quince, cumpliendo los dieciséis de la preparatoria. Pero, ¿quiereis alarme y yo no quiero ir? Ah, no, con Trump no, olvídese, con Trump, alarme no, puede que habrá con Biden. No, no. Sí, entonces, quiero hablar de eso y mi hija pues me sigue doliendo lo que hizo, pero quiero empujarla a que aplique a diferentes partes. Te digo, donde sea, tienes que hacer aplicaciones y yo soy de que siempre estoy ahí empujándolos y, bueno, no sé si hacer esa conversación o de qué manera la hago. O sea, me, a veces como que me da un poquito de temor. Ah, cuando es poquito no es problema, el problema es cuando es mucho. Sí, ¿verdad? Sí, y hay veces que me siento muy de caída, pero... A veces me siento muy de caída. Ah, demasiado y siempre hay algo que de repente, yo no sé, es como si fuera, es como si alguien me levantara, sí, y vámonos a trabajar, vámonos a hacer esto, vámonos a adelante, vámonos a... no sé. No sé, siento como una fuerza sobrenatural, no sé, algo bien... cuando ya estoy abajo, 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 se arrepiente, hay cuenta que vuelo. Listo. ¿Algo más? Bueno, como usted no se priva, usted no se duerme, usted no se va para ninguna parte, si ahora lo recuerda, me lo dices. Entonces voy a hacer un corte en el video para que te acomodes y vaya al baño, porque todas las lupitas van al baño, todas. ¿O usted conoce alguna que no? No. Yo tampoco, vaya para el baño mientras yo tomo café. No, no, no. Bueno, entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar... Con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración. Si no me permite tantito. Tantito, todos los que quieran. ¿Cuántos tantitos quiere? Ok, un segundito. Ahora sí. Bueno, entonces póngase cómodo, cómoda, en ese cojín que le saca la lengua. Sí. Como te decía, vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento desde uno hasta cinco, quiero que recuerdes un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande, abuelita o papá. O papá, triste o enojada. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que piensas o sientes. Uno. Piénsalo. Recuérdalo. Dos. Lo que estaba sucediendo. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. Cinco. Pues ahí sí. Ya. Cuando me imaginé que el día que... Y la regañé, yo entré a la recámara, me lo vio mucho. Entré a la recámara y le dije que qué estaba pasando, que esta casa se respetaba y se me obedecía. Lo que más le odio fue cuando le dije que se fuera. Eso sí no está bien. ¿Para qué le digo que está bien si tú y yo sabemos que no? ¿Cómo llama tu hija? Raquel. Yo le digo Raquel, pero si me da nombre es Génesis. No importa, es como tú le digas. Tú y yo sabemos que eso no estuvo bien. Es tu hija. Tú la pariste. Ella es así porque así la hiciste tú. Está hecha de ti. Todas las células de tu hija, todas, las pusiste tú. El papá de ella solamente puso el espermatozoide, un espermatozoide, uno. Tú pusiste todo lo demás. ¿Y qué fue lo que tan grave que hizo tu hija? ¿Qué no hubieras hecho tú? ¿Qué no hubiera hecho otra mujer? Que estuvo con un hombre, tú has estado con un hombre. Que se acostó con él, tú te has acostado con un hombre. Que vino a la casa, tú también vives en la casa. ¿Qué fue lo que tan grave que hizo? En una ocasión, duró hasta 15 días sin llegar a la casa. Pero llegó. Vamos a imaginar algo que ahora ocurre con cierta frecuencia, desgraciadamente, en México. Esos grupos armados que secuestran jóvenes. Se los llevan, pasan 15 días y no los encuentran. Un mes y no los encuentran. A los dos meses, encuentran por ahí enterrado en una fosa común el cadáver. Y usted sabe que eso está ocurriendo ahora en México, en varias partes. ¿Cuánto hubieran dado esas familias que hoy perdieron a sus seres queridos? Por buscar los 15 días y a los 15 días encontrarlos y ver que están sanos y salvos. Si tú hubieras estado en ese caso, tú hubieras alegrado. Me hubiera alegrado encontrarlos. Exacto. Tú sabes cuánto tiempo duró por fuera el hijo pródigo del que habla la Biblia. Duró más de un mes el hijo pródigo. Y tú sabes cuánto se alegró la mamá cuando el hijo pródigo llegó. Sí. Pero tú no eres perfecta ni yo tampoco. Es de sabio reconocer el error. Es tu hija. ¿Te perdonas por eso? Sí. Perdónate. Y promete no volverlo a hacer. No, no. Y mentalmente, telepáticamente, intuitivamente, pídele perdón a tu hija. Tú eres la mamá. Ustedes tienen comunicación intuitiva, telepática. Y más tú que tienes ciertos órdenes de visión estrocular, de visión remota. Proyéctale en tu pantalla mental y pídele perdón. Y observa qué te responde ella. Perdóname. Perdóname. Porque te lo hice en un momento de dolor y tristeza y de tratar de respaldarte. Perdóname. Perdóname. Y lo que tu hija te responda intuitiva, telepáticamente, repítelo para que quede grabado. Perdóname. Perdóname. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Gracias por ver el video. 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 ¿Hace calor o frío? No hace calor o frío. ¿Hay vegetación? En mi lado, en mi ojo izquierdo, en mi lado, siento un color violeta oscuro. ¿Se ve más como una marcha de un muro con un color violeta oscuro. ¿La época, ¿consideras que es vieja o reciente? ¿Se ve más? ¿Sólo veo esa mancha? Entonces vamos a otro momento sin mancha. Tú eres espíritu. Tú eres espíritu y puedes viajar por el tiempo, por el cosmos, a otra época, otro lugar, otro cuerpo, otra gente. Puede ser un momento en el 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 que Lupita se sintió mal, triste, con miedo o enojada. ¿La mamá Josefina o la abuela Lalia? No sé, siento como si estuviera abajo, como si fuera de madrugada. Es de madrugada. Es de madrugada. Pero estoy ahí abajo, como en un... alrededor me rodearon montañas. Y abajo está oscuro y arriba está de madrugada ahí. Trato de mirar hacia arriba, trato de subir, pero no llego. Ya. ¿Eso sientes que es en la vida actual o una vida anterior? No es actual. No es actual. Entonces sigue explorando esa vida interior a ver qué sucede. No. 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 ¿Toma tu atención? Solo esa luz morada que yo decía, pero es el cielo y todo oscuro abajo, como si las ramas siguieran árboles arriba. Pero sus ramas se extienden, no serían muy raros. ¿Y hay caminos así como curvados? ¿Y los árboles son grandes, de colores? Sí. Esa. No, los árboles están oscuros, pero... Porque es que está amaneciendo, está amaneciendo. ¿De acuerdo? Observa si tú allí sientes que flotas. Sí. Exacto. Entonces disfruta ese momento, disfruta esa vida en esa dimensión. Y después averiguamos en qué planeta es. Pero por ahora disfrútalo. Y observa si el sol de ustedes es parecido al sol que tenemos nosotros en la Tierra. Observa si la luz es igual o diferente. Observa esos árboles a ver si en la Tierra tenemos árboles parecidos. O los de ustedes son más grandes. Y observa cómo se comunican ustedes allí. Si se comunican como en otros los terrícolas con la boca o ustedes lo hacen con la mente. Y observa si ustedes tienen emociones como en otros los terrícolas. Miedo, tristeza, alegría, enojo. No veo que sus ramas son muy largas. Las ramas son muy largas. Las ramas son muy largas. Mucho más largas que los árboles que tenemos en la Tierra. Yo creo que sí porque abarcan todo el orificio que está arriba. Listo. Son muy gruesas y largas. Listo. ¿Y ustedes toman energía de esos árboles, de esa naturaleza? ¿Y ustedes toman energía de esos árboles, de esa naturaleza? Cuando tú quieres ir allí de un lugar a otro, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con el pensamiento? ¿Y tu cuerpo se desplaza? Siento que solo observo, no puedo moverme, solo estoy ahí. Solo estoy ahí. ¿Te es familiar a ese lugar? ¿Sientes que viviste ahí? ¿Te gusta? No está mal, pero no. No me puedo mover. Observa cómo eres allí. Visualízalo desde arriba, desde lo alto. ¿Qué forma tienes tú allí? ¿Qué forma tienes tú allí? No puedo ver. No puedo ver. Solizar. ¿Quieres seguir allí o vamos a otra dimensión, a otro momento? Sí, sí. Entonces vamos a otra dimensión, a otro momento. Sí. 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 Ya estás ahí No sé, siento que esa mancha color morada Esos árboles no sé ¿Y en qué te afecta esa mancha, esa energía? No me permite ir a otro lado Listo, entonces pregúntale a esa mancha qué o quién es Y tu mente profunda lo sabe ¿Quién eres? ¿Estás nerviosos? ¿Estás nerviosos? ¿Qué te digo? No, no, no es festivo Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido triste Corajuda o enojada Vamos mientras tanto Un momento en el que Lupita se sintió mal Triste, con miedo o enojada Cuando... Cuando mi hermana Tanto me asusté mucho Salúdala y pregúntale Que si ella está muerta Porque haya ese espíritu Que tenía cuerpo Ella no es brazo, ella no es pierna Eso es un estuche, un cascarón Pregúntale a su espíritu Que si ella está muerta No estás muerta No estás muerta Pero si ella no te puede hablar en los oídos Porque ella no tiene cuerdas vocales Ella se expresa a través de tu mente Y yo le voy a hacer a Lupe dos preguntas Y lo que corresponde en tu mente Lupe ¿Tu hermanita Lupita ¿Es fea o es linda? Es linda Entonces dígaselo A su hermanita le va a gustar escuchar eso ¿Y es lista o es tonta? Es linda Entonces dígaselo también ¿La quieres apapachar? ¿Le quieres dar un abrazo de oso? Sí Anda Mientras yo tomo café Dale a tu hermanita un abrazo de oso Cariñoso y poderoso Oye Lupe ¿Qué otras cualidades tiene Lupita Además de muy linda y muy inteligente? ¿Es buena mamá? Entonces dígaselo Y también dígale que está muy viva Que disfrute ahora que está viva Porque ya muerta ¿Para qué? ¿Para los gusanos? No, que disfrute ahora ese cuerpo bonito que tiene Esos cuarenta años que le faltan Que sea la cuarentona más feliz De todo Texas Dile eso a tu hermanita Que a ti si te hace caso Y vamos al punto siguiente Lupe ¿Qué le aconsejas a Lupita De José? ¿Qué le aconsejas a Lupita? 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 todavía 40 años más en las mismas, es que son 40, es que si fueran 5 años, uno dice, bueno, 5 se los aguanta fácil, 5, pero 40, y bonita, e inteligente, y buena mamá, pero usted decide, ya usted está muy grande, y Lupe no puede tomar decisiones por usted. Lupe, ¿qué otro consejo le das a tu hermanita? Tú la conoces mucho más que yo. Se lo veo la misma mancha, lo morado. Lo morado ha sido el color que se ha asociado siempre con la espiritualidad, también lo llaman la luz violeta. Pregúntale a tu hermanita, ¿qué conexión tienes tú con la espiritualidad, con la luz violeta? No, no. Regresa al mismo punto ¿Y entiendes que te dice Lupe con eso? No, solo regreso al mismo punto de todos los árboles Ah, bueno, es tu conexión de donde vienes, tu origen O sea que estás cumpliendo una misión en la tierra, una misión terrícola Pero tú no eres de aquí, tú vienes de otra dimensión Eso es lo que tu hermana te está diciendo Que tú no eres de aquí Pregúntale a tu hermana que te aconseja con respecto a tu mamá Y tú sabes a qué me refiero A lo que ella tiene que trabajar por necesidad Porque ella no estudió Ella no es profesional Ella no tiene un hogar, un marido que la ame y la provea Pregúntale a Lupe que te aconseja No sé, percibo como que Agachar a la cabeza Agachar a la cabeza ¿Entiendes qué te quiere decir? No sé nada ¿Entiendes qué te dice Lupe con eso de agachar a la cabeza? Es que Yo nunca lo supe, pero Yo podía percibir Que ella es lo mismo Ah, ya A buen entendedor, pocas cabezas bastan ¿Ya? Hazle la pregunta Pregúntale que si sí Ya ella no está en este plano terrícola Ya está en otra dimensión Pero sales de la duda Solo me regresa al mismo punto ¿Y entiendes A qué se refiere Lupe con eso? Y que no le hagas caso a estas cuestiones terrícolas Materiales de aquí Que tú vienes de otra dimensión superior Pregúntale a Lupe que si ella perdonó Al que mató su cuerpo No te ¿Perdonaste a quién? Te mató Te mató Al que te mató no Porque ella es espíritu Ella no está muerta Al que mató tu cuerpo Que mató tu cuerpo Solo siento sombrío Sombras A buen entendedor Pocas palabras bastan Para el que no ha perdonado Entonces ahí tú tienes misión En este momento con tu hermana Ayudarla a perdonar Entonces yo me quedo en silencio Para que tú le ayudes Tú que vienes de una dimensión superior Ayúdala a trascender Explícale que ese cuerpo al final se le iban a comer los gusanos Que eso era un estuche Un cascarón Dale de la misma sopa que ella te estaba dando Cada que tú le haces alguna pregunta Ella te llevaba a la dimensión de la que vienes Ahora hazle tú de la misma sopa Dile que ella tampoco es de aquí Perdónalo Perdónalo Nosotros estamos bien No sé No percibo nada Entonces vamos a necesitar ayuda Abuelita Lalia te necesitamos Y te recibo con las mismas dos preguntas que le hice a Lupe Tu nieta Lupita es fea o es linda Conectó la abuelita No conectó Entonces saluda al abuelito Ezequiel A ver si el abuelito sí conecta Abuelito Ezequiel ¿Cómo estás? ¿Conectó? No El abuelito no Entonces vamos a mirar Tu papá Saluda a tu papá No sé No sé Cuando Me habló de mi abuelito Sentí una luz Ah ¿Cómo no iba a conectar? ¿Cómo no iba a conectar? Es que tu abuelito no tiene cuerpo Tu abuelito es luz No Vuelvelo a saludar Abuelito Ezequiel Abuelito Ezequiel ¿Cómo estás? Dile que necesitamos ayuda para tu hermana Bien Estoy bien Bueno Ahí tiene ya la ayudante Dile al abuelito que te ayude con tu hermana Que necesitamos que tu hermana perdone Y repite todo lo que esté sucediendo para que quede grabado Ese será tu recuerdo Ese será tu recuerdo No sé Siento como que hay una Como un remolino Chiquito Que va subiendo Se está llevando a tu hermana Entonces despídete de tu hermana Porque ya el abuelo se la está llevando Gracias abuelo Gracias Mi abuelito Ahora mientras el abuelo se lleva a tu hermana Saluda a tu papá Papá Papito 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 ¿Cómo estás? Papito Bien Bien Estoy bien Pregúntale que si él ha estado contigo Ufito, usted ha estado conmigo Todo este tiempo Gracias por ver el video No, no ha estado Pregúntale que si él está en la luz No, no, no Y usted está conmigo, usted está en la luz Solo siento Percibo culpas Nada más Listo, eso es, no está en la luz Pregúntale que si él perdonó a tu mamá Culpas por él Pregúntale que si tu mamá lo perdonó Siento que él se siente culpable Conclusión Lo vas a tener que ayudar Tu conclusión O sea, vamos a tener que comunicarnos con tu mamá Para convencerla de que perdone a tu papá Para que él pueda trascender Entonces saluda a tu mamá Ahí sí entiendo lo que decía tu hermana Vas a tener que agachar la cabeza Con humildad Saluda a tu mamá Ya es espíritu Por lo tanto Ya no es prostituta ¿Por qué? Porque ya es espíritu Prostituta era cuando tenía esa vida terrícola Ese cuerpo Ya en este momento es espíritu Ya terminó de cumplir la misión Entonces como dijo tu hermana Agacha la cabeza y salúdala Mamá, ¿cómo está? Y agradece que te hizo bonita Porque te hubiera podido hacer fea No, no percibo No percibo solo Percibo Tierra Tierra Hay sol. Hay sol. Hay tres, no círculos, pero son como la letra U. Unos tres, cuatro círculos sobre regados sobre una montaña. Pregúntale que si hay lugares en la Tierra o es en otra parte de la galaxia. Tierra. 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 Entonces no pares en la tierra Parece que es en otro lugar Más un sol que no lastima Entonces no es en este lugar, es en otras partes Es en otra dimensión Dile a tu mamá que necesitamos ayuda para tu papá Pregúntale que si ella le perdonó Mamá Este perdonó a mi papá Sí Listo, ya con eso le damos ahora la noticia a tu papá De que ya tu mamá lo perdonó ¿Qué más le quiere decir a tu mamá Antes de ir a contactar otra vez a tu papá? Que siempre la quise, mamá, pero Todavía ha sido diferente Listo No lo fue Entonces despídate de tu mamá porque necesitamos ir a decirle eso a tu papá Hasta luego, mamá Ahora sí, dile a tu papá eso Dile que ya tu mamá lo perdonó Y dile a él que se perdone él también Papá Papá Mi mamá lo perdonó Yo también Yo también te perdono, papá Mete la luz Mete la luz Mete la luz Un salón No veo como un arco iris No sé Un arco iris color Un arco iris color Ajá Ajá Rosa Este Este Listo, ya está viendo la luz Un rosa fuchsia Listo, ya está viendo la luz Le pides ayuda al abuelito Para que lo meta al torbellino Dile al abuelito que le tienes otro Un salón Un salón Un salón Un salón Un salón Un salón Siento que ya se fue Listo, ya Ahora busca ver a quién más podemos ayudar aprovechando al abuelito Aprovechando el torbellino Siento que Que el espacio Del cielo como que se ve más ancho Como que voy saliendo más Listo Ya los árboles se ven más retirados Listo Tú también te estás Listo Dile al abuelo que si te lleva a esa dimensión de la que venías Y disfrutar un rato de recuperar tus energías Cargar tu espíritu Y mientras tanto yo tomo café aquí Dile que si Dios te vuelve a llevar a esos caminos en los que flotas Y mientras tanto yo tomo café Y mientras tanto yo tomo café Y tú disfruta esa dimensión de la que viniste Ah, me siento flotando arriba Estoy mirando un montón de árboles gigantes Verdes Verdes Y abajo es como Varios Varios Es como si fuera un pasto verde 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 Chilante No sé Este Pero hay patrones Son como Son como A O Rectángulos pero en forma circular Cuenta un zig zag Pero gigantes Y Sus Pardas son como de Metal Y Sus Tiene paredes blancas Siento que me voy alejando 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 Pero Es como una ciudad Una ciudad Una ciudad Pero Es como un zig zag Se conforman de paredes de metal Y en mente Es donde está 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 Como un Como una bola de metal Arriba Y en forma circular Hay En forma de triángulo Hay como ventanas En forma de triángulo Siento que sube y bajo Pero no puedo ver La de Se da cuenta que en medio Es como una sombrilla Pero La parte de arriba Es metálica Es como un Como un Una moneda Pero sin figura Metálica Es una moneda Y tiene una Dos Tiene como seis ventanas En forma de rectángulo Hacia arriba Y la parte ancha Girando hacia la tierra Pero nada más Siento que me alejo Y que vuelvo Me acerco Pero es todo Entonces regresa nuevamente A la tierra A continuar tu misión Ya te falta poco Te faltan cuarenta años Para terminar Son muchos Es que muchos Que son cuarenta No son treinta Más diez Y que son diez años Nada Te regreso otra vez A la tierra Ya regresaste Sí, sí ¿Estás lista Ahora sí Para continuar Tu misión terrícola Y disfrutar Esos cuarenta Sí ¿Lista para ser La cuarentona Más feliz De todas? Sí, sí Bueno, cuarentona Sí, sí Entonces Ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta Tus árboles grandes Tus caminos En los que flotas Y mientras disfrutas Allí Tu dimensión De donde vienes Yo voy a contar De una a cinco Y abre tus ojos Muy feliz Emocionalmente alegre Al llegar a cinco Y voy a contar rápido Para que puedas disfrutar Desde ya Lo más pronto posible Esa alegría Uno, dos, tres, cuatro, cinco Despierta ¿Qué se siente al llegar a la tierra? Que No sé Ahora hago la comparación De que Esos árboles En los que yo flotaba Son los mismos Que Estaban ahí Al principio Sentía que Estaban muy gruesos Sus ramas caían así Pero muy gruesos Yo estaba abajo En la oscuridad Y de repente De repente Pude flotar Y pude ver Esa ciudad Muy grande Porque yo estaba A una altura Muy elevada Y podía ver Chico Pero se veía grande Ahora ya Abajando Y veía que eso Se hacía enorme ¿Y cómo te sientes? No sé Me sentó Me sentó Me sentó Me sentó bien Y Asombrada Por Que no entendía Porque me sentía yo también En esa En esos árboles Tan bonitos Y ahora que ya lo entiendes ¿Cómo te sientes aquí En esta misión En la que estás? Ajá Ajá En alguna manera Tengo que cumplir Lo que he venido a hacer Pero no Nada Nada Sí 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 Me siento Me siento Me siento bien Te sientes Diferente Sí Porque puede entender Algo que Que yo quería Entender Sí ¿Le recomiendas Esta experiencia A otros terrícolas? Sí 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 Porque a veces Tenemos preguntas Que Que no entendemos Que no No sé No No podemos Explicárnoslas Nosotros Es así De simple Me da mucho gusto Me da mucho gusto Conocer a Laura Ay, usted me conocía En todos sus videos Y yo también te conocía Cuando ella Cuando me estaban mirando Sí Sí No hay que yo utilice Un computador De alta tecnología Sí Sí Un computador Con esas redes sociales Que lo espían a uno Ay, sí No, ya no sabemos Ni dónde escondernos Ya saben Dónde estamos No Usted no ve con esos GPS Como uno va en el carro Y le dicen Volta a la izquierda Volta a la derecha Prepárese Que a los 50 metros Tiene que frenar Todos se lo van diciendo Es el copiloto Ya saben Dónde estamos Sí Sí No, sí, sí No, sí, sí 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 Entonces te hago la pregunta Que lo hagas Todos los terrícolas Sí, sí A todos los terrícolas Les pregunto Que si permites Compartir la experiencia Ah, sí Sí Bueno Entonces voy a suspender La grabación Y te explico Cómo puedes ver el video Ok A ver A ver Y grabamos aquí Pero un momentico Que inicie la grabación Para que no quede mucha Sí Bueno Entonces cierra los ojos Y respira Lento Y profunda Lento Y profunda Con cada respiración Te vas conectando Con la dimensión De la que vienes Esa dimensión Que tanto te gustó Esa vida Esos árboles grandes Y tú Levitando Flotando Y ahora Mientras disfrutas Tu dimensión Que tanto te gusta Contacta otra vez Al abuelo Que lo necesitamos Y háblale De tus ojos Dile que te haga Una introspección Una revisión interior Que retire Lo que haya que retirar Que una Lo que haya que unir Que aplique El bálsamo mágico En tus ojos En la córnea En la retina En los músculos oculares Que si es posible Deje tus ojos Como nuevos Mientras tanto Yo espero aquí Que retire Lo que haya que retirar Que una Lo que haya que unir Que armonice Todo lo que haya que armonizar Y tú también Ayudar al abuelo A limpiar A barrer A organizar Así como estás enseñada A limpiar casas Hoy Tiene lo más lindo Para limpiar Tus ojos Hazle Mantenimiento Completo Limpia Lo que haya que limpiar Retira Lo que haya que retirar Aplique El bálsamo mágico Por la córnea El cristalino El cristalino La retina Que quede todo bien limpio Ambos ojos Armoniza todo lo que haya que armonizar Libera Libera lo que haya que liberar Que sus ojos queden mejor que ojos de águila Barre todo lo que haya que barrer Retira Retira todo lo que no querías ver Quita todos los velos que haya Subtítulos Ajusta todo lo que haya que ajustar. Que quede todo bien limpio. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo está creando? No sé si me miro como atrás de los ojos y siento como una tela araña, una tela como una tela araña blanquita Listo, aplícale el bálsamo mágico sanador y retírala no la necesitas o la quieres guardar para hacer un llavero No, no quiero No, no, cuento el llavero, retírela Retira todo lo que te impedía ver bien Limpia lo que haya que limpiar Mira lo que antes no querías ver Y yo voy a hacer una prueba, a ver cómo va Observa a tu mamá cuando estaba aquí en el planeta Tierra Ejerciendo esa profesión Yo quiero darme cuenta que sientes ahora que la ves No, no siento nada Ya no siento nada Super, vas muy bien Ahora observa al papá de tus hijos Porque también había momentos en que aún lo querías ver Yo quiero darme cuenta que sientes No sé si... ¿Lástima? No sé Algo así como lástima Ya sientes lástima Mira qué interesante Antes sentía rabia, enojo, resentimiento, coraje Y ya sientes espesa lástima ¿Vas muy bien? Sí Ya está saliendo esa teledaña Retírala por completo Vamos a hacer una prueba física Voy a contar de una tres Sigues en ese estado profundo de relación en el que estás Pero abres tus ojos del cuerpo Y mira diferentes cosas en el cuarto Observa si ya las ves diferente Uno, dos, tres, abre los ojos Pues miro bien, pero la letra no sé Toma algo que tenga letra Si lo pones al frente como si lo fueras a leer Mira a ver qué hay por ahí cerca con letras Mira si le ves la lengua y el ojo a la almohada Sí, eso sí Como que se me aclara la lista Poco a poco Poco a poco se está aclarando Listo, sigue mirando un poco más Que aclare más Porque hacía rato Hacía ya tiempo Que ese ojo estaba adormilado Esperemos a que siga despertando No, no, no No, no No, no No, no 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 Ahora cierra los ojos, que a más otra cosa, ciérralos. Y regresa en el recuerdo al momento en el que la niña dijo que quería tener gafas. Regresa a ese momento y rompe ese compromiso. Cancela esa petición. Cuando haya roto ese mandato, vuelve a abrir los ojos y vuelve a leer el texto. Siento que puedo mirar, pero me duelen los ojos. Puedo leer, pero me duelen aquí. Listo. Es que no hemos terminado. Vas bien. Entonces suelta el texto, cierra los ojos. Suéltalo, cierra los ojos. Abuelo, vamos bien. Continúa ajustando. Retírale a tu nieta lo que dijo. La sensación de dolor que tenía cuando estaba leyendo bien. Retírale eso. Aplícale más bálsamo mágico optálmico. Pero vamos bien, abuelo. Hay que tener en cuenta que esos solo estaban dormidos. Hacía mucho tiempo. Tu nieta había hecho un mandato de niña. Quiero tener gafas. Y apenas ahora estamos rompiendo ese mandato. Entonces abuelo, aplícale más bálsamo y retírale el dolor que vamos a probar otra vez. ¿Me dices cuándo? Que esos ojos queden más embalsamados que belleza egipcia. Listo, vamos a probar. Ahora Guadalupe cuento de 1 a 3 y abre otra vez los ojos y lees. 1, 2, 3, abre los ojos. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Sigue leyendo en voz alta que va muy bien. Es que quisiera leer algo en español. Ay, qué problema, hay que ser en inglés. No, read. No te preocupes. ¿Estás leyendo bien? Por favor, continúe. Ah, before using this medicine, what do I need to tell my doctor before I take this drug? Tell your doctor if you are allergic to this drug, any part of this drug or any other drug, foods, or systems, tell your doctor about the allergy and what side. No, pues ya se emocionó leyendo, no, pare, pare, ya, pare. Usted está como tronque, no quería hacer la presidencia. No. No. ¿Mejoró? Bueno, no, no. Observa que más ajustes hay que hacer para aprovechar y lo saque el abuelo. Ya el dolor quedó retirado. Observa que más notas. Bueno, de la lectura. Siento que veo mejor. Pero siento como mareado. Listo. Cierra los ojos. Abuelo, otro pequeño ajuste. Estamos sintonizando, abuelo. Ajustale eso. Ese pequeño mareito que estaba sintiendo. Y me dices, ¿cuándo podemos volver a probar? Sigue activando la visión. Reactivando esos ojos. Despertando esos músculos oculares. Aplícale ese bálsamo mágico optálmico. Que esos ojos queden más embalsamados que ojos lindos egipcios. No sé, siento como que cuando habla de mi abuelo. Siento una luz... No es blanca, pero es como color perla. Siempre que se acerca, siento esa luz bonita. Listo. Bonita. Abuelo, ¿podemos probar ya? Sí. Lupita, vuelve a abrir los ojos y vuelve a leer. ¿Cómo to use medicine? ¿Cómo is this job best for taking? use this job not to use this job as order by the doctor put all information given to you follow all instruction closely it's giving us a shot into the muscle how do I store on the withdrawal cautions tell all your doctor how health care provider that you take this job this include two doctors nurses and dentists you have a latest allergy talk with your doctor if you are this is okay stop reading it's okay how do you feel very good yes I feel better well, give us the thanks to the abuelo close the eyes and give us the thanks or do you want to look at something else, take advantage of it the calor well, give us the eyes and give us that if you take the heat of Keta yeah that's more easy for the abuelo, adjust your thermostats corporal is more easy okay, it's 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 okay, it Que esos termóstatos queden funcionando muy bien. Cuando el abuelo diga que ya está listo, probamos. No, 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 no. No sé, ya no veo salud. Entonces siente el cuerpo, a ver si ve que el abuelo ya ha terminado. Siente las temperaturas en tu cuerpo. Siéntelo todo, desde los pies hasta la cabeza. Siento frío, siento... No, siento que no tengo calor. Ya siento que no tengo calor. Bueno, ahora sí vuelve a dar gracias al abuelo. Y yo voy a contar de 1 a 3 y abre los ojos como la nieta más feliz de todas las nietas. 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¿Tienes algo en español para leer? No, no tengo ahorita algo en la mano. Ah, entonces tradúzcalo. Lo lee y lo traduce. Y así nos damos cuenta que sabe inglés. No, no tengo ahorita algo en español. No, no tengo ahorita algo en español. No, no tengo ahorita algo en español. Ah, no tengo ahorita algo en español. Ah, no tengo ahorita algo en español. Pues esa letra está muy chiquita. Instrucciones de aparatos. Mira a ver si la... Ah, sí, eco. Bueno, léela, aunque esté chiquita la letra que vamos a hacer. Como esa letra no es para leer de corrido. Esa letra no es para leer textos largos, sino que son indicaciones cortas de aparatos. Por eso la hacen pequeñita. Sí. A mi seguida de inicio rápido. Componentes de control de admisiones. Requisitos de seguridad específicos. Técnica de corte. Perfecto, está leyendo súper bien. Letra chiquita. Letra menuda. ¿Estás feliz ahora? Sí, se contenta, la verdad. Sí, la verdad. Sí, se contenta porque... Tuve la respuesta que quería. Respecto a lo que mires. Entonces ahora sí me despido para que empieces de ya sus 40 que le faltan. Sí, muchas gracias por estar venido. Chao. Bye. Bye bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.